Bueno mis paisanos, hemos llegado Bueno amigos míos, aquí estamos preparados para empezar el concierto Aquí estamos con uno de los integrantes, el teclavista ¿Qué se espera para este concierto? Bueno, es una noche muy especial Estamos en un club muy selecto de aquí de León, Guanajuato Pura gente bonita, las expectativas son las mejores Se espera mucho arte, mucho cultura de rock Y a todo el mundo aquí se ha visto el rock ¿Qué se espera para este concierto? ¿Qué se espera para este concierto? ¡Gracias! 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 a tocar a tocar la música que sean constantes aprendan a leer partitura que se aprendan las letras porque luego les va a pasar como a mí que nos vemos ridículos leyendo un yellick ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. 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 que tenemos ya 35 años con ella y nos vemos que nos invitamos a tocar a estos eventos los disfrutamos y al final de cuentas lo que hacemos disfrutamos lo que tocamos y 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 mis paisanos esto fue six pack espero que les haya gustado si les gusto suscríbanse denle like y hasta la vista paisano